¿Cómo usted guste, majestad? ¿Desea algo más? Escribir carta. ¿Una carta? ¿Ahora? ¡Ahora! ¿Cuándo si no? Ahora mismo siempre mejor momento. Carta se dirige a señor Lincoln de América, jefe científico. Muy bien, majestad. De Prama Mongu. Con mejores saludos de soberano de más alto trono que existe en todo universo, rey de Siam, gobernador de todos países cerca de y alrededor de, en todas direcciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? ¿No me tiene ningún respeto? ¿Por qué se queda más alto que yo? No puedo estar todo tiempo de pie. Y en este país ninguna cabeza de estar por encima de cabeza de Rey. De ahora en adelante, usted hará igual que todos mis súbditos. ¿Quiere decir en el suelo? Todos súbditos hacen eso. Lo siento mucho. Intentaré que mi cabeza no esté por encima de la de su majestad. Pero no puedo andar tirada por el suelo. No podría trabajar de esa manera ni pensar tampoco. ¿Es usted una mujer muy difícil? Puede que sí, majestad. Su cabeza no quedará por encima de cabeza de Rey. Si yo me siento, usted se sienta. Si yo me arrodillo, usted se arrodilla. Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, majestad. ¿Es promesa? ¿Es promesa? Es promesa. Bien. Para Real Presidente de Estados Unidos de América, Abraham Lincoln. A... Etcétera, a regreso. Se nos ha ocurrido que... Se nos ha ocurrido que... Se nos ha ocurrido que si mandáramos de Sian varias parejas de jóvenes elefantes machos, podrían soltarlos en bosques de América. Somos de opinión de que podrían reproducirse en cierto tiempo. Así, habitantes de América podrían... Majestad. ¿Sí? No creo que haya querido decir parejas de elefantes machos. ¿Cómo podré hacer cartas sin interrumpe? Habitantes de América podrán capturarlos y domesticarlos. Luego usarlos como animales de carga. ¿Todo eso solo con elefantes machos, majestad? Gracias. Usted rellenará detalles. Buenas noches.